Vele, vele, ya está yendo para allá. ¡Socimiento, enemigo! ¡Por aquí! ¿Dónde? Hostiles entrando al área. ¡Por aquí! Ahí, en la marca morada. Cerca de las balas, donde se agarran balas. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos a morar! ¡Ah! Y había otro acá. Y este Tommy, media hora, hijo de puta. ¡Está bien! ¡Puta, hijo! ¡Puta! ¡Ah! El enemigo se perdió la pista. Estás a salvo. ¡Sí! Regresan hacia tus compañeros. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah! El compañero volvió a la batalla. ¡Buen trabajo! Acá arriba. ¡Marcando enemigo! ¡No! ¡Vamos a intentar suerte acá! ¡Qué pajero ese man que me hace el disparo, chido! ¿Era qué? ¿Era qué? ¿No? Era... chucha. ¡Velo, vela, estico de puta! ¡Velo, vela, vela, vela! ¡Ejecuta, ejecuta, ejecuta! ¡PASAZO! ¡Jajajajaja! ¡PASAZO! ¡Jajajaja! ¡Le di un panzazo! ¡Uy, marica! ¡Al fondo, ¿dónde? ¡Al fondo, ¿dónde? ¡A la zona segura! ¡Eh, no hay P! ¡En el... techo! ¡Ya le vi! ¡Rotísimo! ¡Severo panzazo! ¡Qué le di a lo mismo! ¡Fuera! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡Hijo de puta, no se muere, hueón! ¡Hay uno por acá! ¡No se muere, huele, huele, huele! ¡Vuelve, huele, huele! ¡Toma, hijo de puta! ¡Jajajaja! ¡Una atrás nuestro! ¡Uy, a la izquierda! ¡Una atrás nuestro, una atrás nuestro! ¿Qué crees que no te vi, hijo de puta? ¡No lo veo, no lo veo, no lo veo! ¡Honorrea! ¡No está, no está atrás! ¡Es un Franco en la montaña! ¡Ya lo marco! ¡Cuidado el gasto! ¡Toma el gasto en la zona! ¡No acá! ¡Ahí lo marque! ¡La zona lo trae! ¡Hostiles entrando al área! ¡Vigilen el centro! ¡Ah! ¡Vida, hijo de puta! ¡Hijo de perra! ¡Ah, sí, ya le maté! ¡Ahí me tienes a casa! ¡Hajaran dos! ¡Ahorita salen de esos! ¡Ah! ¡Terra! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡Mis armas batieron monta! ¡Mis ayuda con este! ¡Mis ayuda con este! ¡Ah, mierda! ¡Astos, hijo de puta! ¡Ah, ya tenían armas! ¡Tas perra! ¡Ah! ¡Tienes snipers, hijo de puta! ¡Tienes unos refuerzos ahí, amigo! ¡Uno, cero! ¡No, amigo! ¡Astos, hijo de puta! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No, amigo! Ya se bato Uy hay uno por aca Ya le vi En la montaña Pero abajo? Creo que es una cueva ahi Uy maria Adios Uy Buena Buena buenisimo 8 no pasa no? Yo te cuido Me estan viendo? No se de donde Ahí esta Ay no Donde donde? Ahí esta una puerta Una puerta Una puerta de puta De la que se salvó Es mariconos UAB hostil en el area Vale de respuesta hostil activo Objetivo abatido Pero esta como que aca? No veo Si 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 ahi esta Esta rato esta rato No Ah estas hijo de puta El pan esta cayendo No 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 En la puerta No 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 İ F***ing Sniper, I got a f***ing Sniper, cállate gringo puto Anda a disparar en los colegios Buena punte, buena punte La diferencia que tenemos con los gringos es que ellos juegan acá los últimos colegios Que bueno rapas Ese chiste estuvo demasiado negro Casi me roba la bestia Si, 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 rapea Ese chiste hace rap Era tan negro que casi tiene sus negros Ah si, ese video es un parche Marca verde esta entrando uno, marca verde entro uno Acá creo que cayó alguien Uy techo, techo, techo Atras En el puente En ese cuarto Unas, Uchiha, Uchiha, picas que quedo Y arriba Son dos equipos, son dos equipos ¿Te puedo revivir Johnny? Si, si, si No, no, no se va acá a revivirá Johnny Ese, ese man está El man está en el tejado Y hay otro en la parte de las tejadas del muro Es que ya se bajó Se está peleando con ese otro equipo Venga agarradornos Acá a la caja, está sola Si 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 parece que está sola Cubro, 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 cubro Uy, me está viendo, me está viendo Me dieron Me dieron Tienen uno atrás Si, si, si Ya está marcado, está marcado Está siguiendo por el container rojo Ya murió Otro más Johnny, en la caja A su lado, a su lado, enfrente, enfrente Johnny, enfrente Uy UAB de respuesta hostil activo Está roto Bueno Bueno 9 segundos No, bueno, bueno Tu compañero se redespliega Acá es una cueva Vehículo marcado No, por allá al fondo Ahí va uno Hay otro tipo completo en la marca verde La marca verde Están acá conmigo El uno está cayendo desde ese Y el otro estaba por acá por el cumbio Movimiento enemigo Movimiento enemigo Movimiento enemigo Voy hacia la marca Ah, ya sé El man se votó por aquí Se votó, se votó, se votó Eso está abatido El otro se votó el hueco Bien Yo te cuido Tomás, ¿qué dices? ¿Dónde hay? Policia, policía, policía, policía Policia, policía Policia Policia Yo te cuido Johnny, espira la zona La zona es la tarea Está viniendo Marcando enemigo Está abatido uno aquí Hay otro más Hay otro más ¿Dónde hay dos? Esa es la escopeta de fuego Ojo acá Ahí atrás Está más suyo Bueno, real, me estoy quedando sin arma Creo que están arriba Bueno, real No Esa es la escopeta Esa es la escopeta Es una gonorrea RENT Ya Lleva Lleva Tu compañero se redespliega Bien hecho Gonorrea Me reí Un marito Me quedo sin balas Las aladas Hombre Lo Lo ha reí Lo ma Ay mierda acá No hay nada Tienes unos refuerzos en camino Vos también, hijo de puta Vos también Voy Cuidado, Tommy, tiene dos personajes ahí siguiendo Ya, ya te vengas El ejecuté al que te ejecutó Soldado enemigo acercándose Dos más de ahí mismo, verán Ahí está, ahí está Cuidado Tenemos uno aquí Franqueo, franqueo, tiene que salir Abatido, abatido ¿Dónde? Marque, marque En las marcas rojas La marca roja amarilla Efectivamente Abatido Mierda, mierda, mierda Me quedé sin balas Me quedé sin balas Yo todavía quedé sin balas Me los voy a ver Sin balas, sin balas Ahí va, marquenme En el techo Rígalo, rígalo Está cayendo en la caja atrás de ustedes, cuidado Está cayendo un equipo Dele, 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 cash Dele, dele, cash Está aquí, para aquí, para aquí Viene, viene otro Viene otro Abatido El otro está cayendo No tengo munición Se fue Caen, 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 caen Aunque no sé, Tony Baila, no, no tengo armas Qué puta No me pongo los dos Puta caja Está cayó otro Dele, ese culo murió Dele, otro Otro Dele, otra Dele, otra Dele, otra Dele, otra Excelente Ahora sí Cogemos esta mierda Objetivos de la recompensa Identificados Tienes permiso para atacar El último puesto de El último puesto de Conectado Ah, se se ha apoyado Dele, 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 dele Dele, dele, dele Dele, dele Voy atrás Acá están, acá están Acá en el, en el En el, en el En el búnker Aquí hay blindaje Cerraron la puta puerta Uff, salió a volar el muñequito Uy, la batik Avancen, avancen Aquí Cuidado, avancen Cuidado el aire Cuidado el aire Cuidado el aire Uff, hay un poco de minas Cuidado, cuidado Volcémonos por acá Están esperándonos abajo Sal, la cara está ¡Vino, vino! ¡Tome, tome! A su derecha A su derecha A su derecha A su derecha Sí, sí, sí ¡Aca la vida! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Aa, a la vida! ¡Depende de él, hija! ¡Que caemos acompañados! ¡Arriba! ¡Marque, marque! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡El otro día, trae! ¡Son dos! ¡Ay! ¡Son dos! ¡Pilad! ¡Ay, mierdas! ¡Hijo de puta! ¡Qué! ¡Pilad! ¡Ya, sí! ¡Pilad! ¡Corrado! Corro chida que quedaste solo Mierda Que le va a subir uno Ahi ¿Lo peló? Voy a buscar aca Enemigo marcado UAV hostil en el área Cuidado al frente Hay una que está aquí Cuidado Tony Si, viene, 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 viene Se ha tocado Abatido Mierda, mierda Si, había otro hijo de puta ahí campeando Debajo de las escaleras está Enemigo Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Tu compañero volvió a la batalla Buen trabajo Enemigo otra vez No traigamos cualquier información Se acaba el game Enemigo, va a marcárselos desde acá A los dos Buena, buena Uy, están aquí, están aquí, nada más Viene, viene, viene Bajos Aba tío, grababa tío, bueno Me va Me va Me va No, solo que están separados